Música Buenos días a todos y a todas Es un enorme placer estar en otro rincón de esta ciudad Como nos decía algún periodista en estos días Que le sorprendíamos Porque las ruedas de prensa se estaban haciendo a pie de calle Porque cambiamos el escenario Porque afrontamos las presentaciones de distintas actividades en espacios públicos Como esta calle Puerto Viejo Rodeada de comercio, de comercio con identidad De comercio dedicado al turismo En un espacio singular como mínimo Y lo hacemos para presentar el ando por el puerto Una nueva oportunidad de dinamización comercial Que va a llenar el puerto de alegría, de felicidad, de actividad Con el fin de propiciar las compras de Navidad Que es lo que intentamos desde la consejalía de comercio Y por eso está aquí el consejal específico Roberto Medina El puerto de la Cruz es una ciudad con comercio propio Con un comercio multimarca Pero con un comercio también Que cada día apuesta más por la diferenciación Por los elementos singulares La calidad es una evidencia clara Pero sobre todo Si algo tenemos que destacar del sector comercial del puerto de la Cruz Es la calidad, la profesionalidad Y ese cariño, esa atención Tan personal que ofrecen nuestros comercios Esta actividad, después de haber engalonado el puerto de la Cruz como está Que es también una forma de intentar hacer De puerto de la Cruz una ciudad atractiva Para que la gente venga a comprar El ando por el puerto se presenta Con un montón de actividad Para que este sábado se llenen nuestras calles Y se llenen las calles de personas Pero que vengan a comprar también Es decir que la programación preparada Los rincones, en este caso Siete rincones de toda la ciudad Con siete actividades diferentes Con el juego, ¿no? Del participio Que el ando por el puerto Jugando, cantando, construyendo Pues bueno De alguna manera Para que la actividad nos permita caminar Nos permita trasladarnos De un rincón al otro de la ciudad Y conocer aquellos comercios nuevos también Que se han abierto en la ciudad Que cada vez, por suerte, se abren más Y eso también es un orgullo para nosotros Desde el ayuntamiento Que se invierta en el puerto Y que sobre todo aquellos establecimientos que abran Tengan ese canon de calidad Que todos deseamos Para la diversificación comercial, ¿no? Esta apuesta por la calidad Es también fruto del trabajo colectivo Y el ando por el puerto Es también de agradecer Y de reconocer El trabajo que desde el órgano De participación Las asociaciones de comerciantes En nuestra ciudad Tanto ADEP Tanto CASCO Antiguo Como el propio centro De iniciativas turísticas Que son las tres entidades comerciales Con representación en el consejo Y sus miembros Deciden volver a apostar Por esta iniciativa Alejarnos de iniciativas Que no tienen identidad Porque el ando por el puerto No se haría en ninguna otra ciudad Que no se llamara Puerto de la Cruz Está claro Y alejarnos un poco, como digo De esas noches O de esos días Que organizan ciudades De forma repetitiva Por todos los municipios Ando por el puerto Tiene esa identidad Una programación Que ahora nos presentará El concejal Son muchísimas horas Con todo tipo de actividades No se si la planificación Empezará desde las 10 de la mañana Hasta las 8 Como digo Siete rincones Que nos da la posibilidad De que si queremos Acudir a distintas actividades Y descubrirlas De pasear por el puerto Con el fin de realmente Que esta campaña De dinamización comercial Tenga por objetivo Que la gente compre En el puerto No solamente que venga a pasear Que siempre un disfrute Sino que en esta ocasión Lo que deseamos Que el día 4 La gente venga a comprar Eso es fundamental Y esa es nuestra intención Les voy a dejar Con Roberto Medina Que va a explicar Un poco el programa Detallar cuáles son Las zonas Cuáles son esos siete espacios Y como digo Pues a partir del sábado Vamos a andar En este ando por el puerto Pues disfrutando Jugando Cantando Construyendo Que es lo que Se está propiciando Y se ha programado Para cada una de las actividades ¿Vale? Comiendo Etcétera Yo creo que El ando por el puerto Viene con mucha inquietud Hemos sido un gran reclamo Con la iluminación de Navidad Y está viniendo mucha gente Al puerto solo Para ver las luces Pues ahora que este sábado Vengan a ver las luces Vengan a disfrutar Del comercio local Y sobre todo Vengan a comprar Que es lo que deseamos Para esta actividad El compañero Roberto Medina Va a explicar la programación Y cambiamos Bueno pues Muy buenos días A todos y a todas Gracias por estar hoy Aquí presente En la rueda de prensa El ando por el puerto Una tercera edición Como decía el alcalde Que lo que pretende Básicamente es Dar alegría Al municipio Y que los comercios Del municipio Tengan un día En el que van a ser protagonistas No solamente porque Van a tener premio Por aquellas compras Que se realicen En el municipio Sino porque también Tendremos un sinfín De actividades Que hará Atractiva la ciudad Durante este sábado 4 de diciembre Al cual Les invitamos Todos a venir Como dijo el alcalde Son 7 espacios Específicos En la ciudad 7 zonas Acotadas Con todas las medidas De seguridad pertinentes Que exigen ahora mismo Las medidas sanitarias Y bueno Los detalles Son la zona 1 En la plaza de Europa La zona 2 La plaza de la iglesia Nuestra señora La peña de Francia La zona 3 El colegio Tomás Heriarte La zona 4 La plaza del charco La zona 5 Calle Perdomo Zona 6 Plaza del escultor Ángel Acosta Y zona 7 Casa de la aduana Como ven Es un recorrido Por toda la zona Comercial abierta De la ciudad En el que tendremos Diferentes actividades En primer lugar En la zona 1 Tendremos una zona Jugando En el que habrá Diferentes actividades Para los más pequeños Con castillos hinchables Hinchables gigantes Circuito de coches De carrera Y después En la zona 2 Tendremos una zona Fabricando En la plaza De la iglesia En la que habrán 6 4 talleres De elaboración De galletas navideñas De brochetas De frutas Una masterclass De coctelería Sin alcohol Y también Para que aprendan Algunos y algunas Hacer esos paquetes De cara a la navidad En un taller De empaquetado Navideños Con elementos Reciclados Por otra parte En la zona 3 La zona actuando Que es en la zona Del colegio Tomás Iriarte Tendremos diferentes Zonas Zonas horarias Franjas horarias Serán 3 pases En el que tendremos Títres De Mariannexi Magodón Minidisco Con personajes Y también Un show De transforme Que se harán En cada uno De los pases Alrededor de media hora Cada uno Por lo tanto Si van al pase De las 12 Tendrán la oportunidad De disfrutar Desde las 12 Hasta las 1 y media Pues de diferentes Actuaciones Y luego a las 5 Igual Y a las 7 De la tarde También tendremos Otra Por otra parte En la zona 4 En la zona colaborando Es la zona En la que estarán Nuestras asociaciones Asociaciones de Sin ánimo en el lucro De la ciudad En el que estarán Pues Animal Club Estarán Diferentes entidades De bienestar animal Para intentar También apoyar En esta iniciativa A todo este sector Y también Algunas asociaciones Y colectivos Del municipio A los que les invitamos A que vengan A visitar sus stands A que participen Y también Se sumen a la causa Que ellos mismos promueven Habrá también Una zona 5 En la que Será un circuito De juegos En la zona De la calle Perdomo Juegos gigantes Con minigolf Futbolines Villar Escaletri Luego habrá Una zona 6 Y una zona gamer En la plaza Del escultor Ángela Costa En el que habrá Habrá también Unos capos de fútbol De 3 por 3 metros Y canastas hinchables De XGL En la zona 7 En la zona creando En la casa de la aduana Habrá un espacio Para talleres infantiles Para todos Y todas las niñas Del municipio Que podrán disfrutar Durante De todo el día De 10 a 2 Y de 4 a 8 Con elaboración De tarjetas navideñas Creaciones de colgantes Navideños Personalizados Para los árboles Y elaboración De pulseras Y llaveros Personalizados Con avalorios Navideños Y además De todo esto Se suma Como saben No podemos Hacer actividades Específicas En todas las calles Porque hay que acotar Hay que hacer espacios Como estos Pero tendremos 5 pasacalles comerciales Para aquellas calles Como la que nos encontramos Hoy En la Puerto Viejo También lleguen Las actividades En forma de pasacalles Pasacalles comerciales Con batucadas Con personajes Disney Con superhéroes Star Wars Personajes navideños Un sinfín de actividades Y como decía antes El alcalde Es desde las 10 de la mañana Hasta las 8 de la noche Pero teniendo un parón De 2 a 4 Para que todo el mundo Vaya a degustar Las mejores tapas Que nos ofrecen Todos y cada uno De los restaurantes Participantes Que ahora mismo Hay más de 47 Y seguimos sumando A mayor número De restauradores En ese Ando tapeando Gourmet O sea que tendremos Esas 2 horas Para ir a degustar Esas tapas Y a disfrutar De la gastronomía En Puerto de la Cruz Como ven Es una actividad De dinamización Que lo que pretende Básicamente es Hacer atractiva La ciudad ese día Y para poder hacer Atractivas también Las compras En nuestros comercios Hemos puesto en marcha 22 cheques regalos Por valor De más de 1500 euros Para que aquellas personas Que vengan a comprar A Puerto de la Cruz Durante la jornada De lando Tengan la posibilidad De entrar en sorteo De 2 cheques regalos De 250 euros Y 20 cheques regalos De 50 euros Para poder luego Canjearlos En nuestros comercios Durante la campaña navideña Y así animar también A que sigan descubriendo Y redescubriendo Nuestros comercios Durante toda la campaña De navidad Y sobre todo Con todo lo que nos va a ofrecer Este amplio sector comercial Que tiene esta ciudad Que es el mayor Decimos desde el gobierno Siempre hemos dicho Que es el mejor centro comercial abierto Que existe en toda Canarias Y tenemos en pocos kilómetros cuadrados El mayor número De establecimientos comerciales Con la mayor oferta Que puedas encontrar En el norte de Tenerife O sea que invitamos A todo el mundo Que venga a Puerto de la Cruz A que disfrute De estas jornadas de lando Y sobre todo A que descubra Todo lo que tiene Puerto de la Cruz Aparte de este lando Durante toda la campaña navidad Y sin más Le dejo otra vez la palabra Al señor alcalde Siempre será una sorpresa Porque aunque tengamos Esas siete personas designadas Y tengamos los pasacalles Pues para muchas de las familias Será una sorpresa Es un día para Venir a disfrutar De Puerto de la Cruz Pero sobre todo Queremos insistir En que este sábado Es un día para venir A comprar Porque no todos los días Hay oportunidades De tener sorteos O de que incluso Mientras algunos padres O madres compren Los niños puedan estar En esas actividades Y puedan disfrutar De un día Como el que va a ocurrir El sábado Recuerden que el viernes Ya empezó El ando Tapeando Gourmet Así que ya tienen Una cita en el Puerto de la Cruz A partir del viernes Pero especialmente La tienen este sábado Día 4 Con el ando Por el puerto Una campaña De dinamización comercial Que como decimos siempre Vamos a poder disfrutar Del mejor escaparate Que tiene Puerto de la Cruz Que es su sector comercial Así que les invitamos A todos A todas A los presentes A los que nos estén viendo Después desde casa A los que mañana Nos escuchen De nuevo por la radio En los podcast En los digitales O incluso en la prensa Escrita que pueda leer Que el sábado Va a ocurrir En el Puerto de la Cruz Este ando por el puerto Y que estamos esperándoles Con los brazos abiertos Para disfrutar De un día Tan especial Tan mágico Y sobre todo Vuelvo a insistir En el apoyo Al sector comercial Que nos ha estado Pasando muy mal Que vuelven a haber momentos Difíciles y complicados Así que yo Por si acaso Ocurre algo Yo el 4 El sábado Saldría a comprar Las compras de Navidad Para tenerlas Por si acaso Aprovechar todo lo que tenemos Pero sobre todo Como digo Para apoyar al sector comercial Así que muchísimas gracias A todos y a todos Y nos vemos el sábado En el Ando por el Puerto de la Cruz